Luego también en redes sociales estar enojados porque la esposa de Poncho de Nigris, Marcela, va y grita todos los días información importante. O sea, todos los días va con un, ¿cómo se llama? Megafono. Megafono y grita como loca. ¿Todos los días van? Todos los días. Y entonces todos los días le grita, ¡Poncho, haz esto! ¡Poncho, te están haciendo aquello! ¡Poncho! O sea, grita y grita y grita y da información. Y entonces consideran muchos que, bueno, una cosa es ir ocasionalmente a gritar, pero ya todos los días esto ya es una, están rompiendo una regla. Sí, es una regla. A ver, yo no entiendo a los que van a gritar a la casa, te voy a decir por qué. Porque una de las reglas principales es el aislamiento. Pues sí, pero a los que firmaron contrato son a los que están adentro, no a los que están afuera. Y los que están adentro no pueden controlar a los que están afuera. Pues yo pienso que ya el ejército ahí, ya no una patrulla, el ejército. Y que la Marcela ya no le diga información. Porque también aparte del juego, pues pierde sentido. Porque entonces los chistes son los secretos, las intrigas. Y si ella tumba los eventos todos los días, pues ya no hay secretos. Por ejemplo, estaba bien padre lo de Bárbara. Porque cuando a Bárbara le preguntan si nominó a Emilio, Bárbara lo niega. Dijo que no. Y entonces cuando ya va Marcela y se lo dice, entonces ya no... Pero Bárbara pudo seguir toda la semana con el secreto así guardado. De yo no nominé a Emilio. ¿No? Pues es que Marcela está cuidando los cuatro millones que finalmente se los va a gastar. Ella quiere que gane los cuatro millones. Quiere que gane, que gane. Aparte ya le prometió viaje. Pues sí, pero sí rompe regla. Ahora...